Gracias, Giselle. Y bueno, para los que son, pues, así dos lectores de Palacio Rosa, ¿qué van a encontrar mañana en la columna Palacio Rosa? Fíjese que cuentas mochas, el primer círculo, le va a dar a Ricardo Mejía Verdeja el día de mañana que va a tener un mitin aquí por esta región. Luego de que se les vino abajo aquella negociación por llevarse al diputado, todavía diputado del PRI y va a seguir siendo diputado del PRI, Mario Cepeda, a quien ve usted aquí en pantalla. Pues no estaba más para allá que para acá. Pues estaba más para allá que para acá, pero finalmente no, resulta que finalmente reculó y dijo que no se va a las filas de Morena. Esto, sin duda alguna, pues es un trago muy amargo para los seguidores morenistas que ya cantaban victoria por llevarse al diputado PRIista. El amago solo lo quedó en la fotografía. Recordemos que él se tomó una fotografía con su compañera, la diputada morenista, Lisbeth Ogazón. Ella presumió en redes sociales que se llevaban a Mario Cepeda. Oye, pero es que como dicen... Y sacudió el corral PRIista. Del plato a la boca se cae la sopa. Sí, sí, sí. Él es, pues todavía sigue siendo dirigente de la CENIO PENTORRIÓN. Y bueno, resulta que la bancada del PRI en Palacio Cos, pues todavía no asimilan que finalmente don Mario Cepeda Ramírez, pues haya dicho que no y seguirá siendo PRIista de Hueso Colorado. Por lo pronto, pues bueno, en la última sesión, sus colegas legisladores ya le habían aplicado, fíjate nada más, la ley del hielo. Pero fíjate que ya ni, yo creo que ya ni de tan Hueso Colorado, porque ya cuando estás pensando en brincar, ya no es de Hueso Colorado. Exactamente. Y no sé si el partido vaya a tener... Coqueteas, ¿verdad? Coqueteas. No sé si el partido vaya a tomar de cierta manera alguna represalia, ¿no? Sí, sí, sí. Pudiera ser, porque pensó en irse de la mera hora, decidió quedarse, pero ahí está la piquita de la traición. La traición, sí, sí, sí. Como la de Piqué y... Y Shakira. Shakira. ¡Qué bárbaro, de veras! No podías dejarlo pasar. Sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, le pedimos a usted que permanezca con la programación de Telesaltillo. Mañana sábado, también tenemos a las 7 de la tarde... Alejandro Iván Castaño. Alejandro Iván Castaño, que va a estar aquí, por supuesto, con usted llevándole la mejor información. No deje de apoyarlo, mándele sus mensajes, mándele sus quejas, y pues nosotros regresamos el próximo lunes. Así es. Es que se puede ser infiel, también, en el pensamiento. ¡Ay, Ferio! Quedó estar muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Nosotros nos despedimos, esperando que el próximo lunes nos vuelva a sintonizar en punto de las 9 de la noche. Que tenga un feliz fin de semana. El día de hoy, descanse, sea muy feliz. ¡Chao, chao!